Mi nombre es Jessica Palomino, tengo 18 años, actualmente estoy estudiando Ingeniería Química, voy en primer semestre en la Universidad Jorjeta de Orozano. Soy beneficiaria del crédito del ICTES del 25%, la línea del 25%. Yo creo que los créditos del ICTES ayudan mucho a los estudiantes porque no muchos tienen la capacidad de pagar el semestre completo y es muy difícil trabajar y estudiar y eso también complica el rendimiento. En cambio el ICTES presta la mayoría de la parte para el semestre y con eso uno está más tranquilo y puede así mismo después ir pagando poco a poco. Entonces para mí es difícil sacar semestralmente 5 millones, 6 millones porque más gastos de transporte. Entonces el ICTES también tiene eso, que por el CIVEN también trae para el transporte, alimentación, un subsidio. Para los estudiantes que quieren ingresar a la educación superior y no tienen los recursos necesarios para poder hacerlo pues pueden inscribirse en el ICTES, es algo muy sencillo y es muy bueno y pues el gobierno nos otorga ese beneficio a quienes no podemos pagar en totalidad el semestre. ¡Gracias!